Una muy buena noticia, y es que en 2021 la red social que más se bajó fue TikTok, superando a Instagram. ¿Por qué digo que es una buena noticia? Porque ya hace muchos años se viene hablando de cómo Instagram es la red social que más perjudica a las personas a nivel salud mental. Despierta las peores características del ser humano. Envidia, ansiedad, depresión, el famoso FOMO, Fear of Missing Out, la sensación de sentir que el otro tiene todo o está viviendo todo eso que yo no estoy pudiendo vivir. Entonces siempre yo por dentro pensaba, ¿por qué el ser humano es adicto a una aplicación que le hace sentir tan mal? O sea, somos tan masoquistas. Pero bueno, hay un sistema de recompensa también con los likes, con la aceptación, con formar parte de una comunidad que en el fondo uno termina haciendo algo que sabe que le hace mal.